DJ Jairo, Ciber Alexander Production, San Pedro Perulapán, Colonia Agricultura, casa número 10 Solo me dejaste baby, solo y desconsolado Y ahora que le hago baby, para estar junto a tu lado Solo me dejaste abandonado, como no recordar aquella tarde que tu pasabas a mi lado Olvidarte nunca podré, porque yo quiero tenerte aquí conmigo Porque yo sin ti, no puedo vivir, recuerdo que ya fue que tu me dijiste que me quería Y yo muy sorprendente te contesté, que tu no me abandonarías Porque te dije que tu serías mía Oye baby, porque tú eras mi princesa cuando yo me sentía triste Espera que me quitaba el sueño y la pereza Solo te pido que vuelvas conmigo mi amor para poder sonreír Oye baby, te busco en la casa en la oficina También en la casa de la vecina Salgo a la calle, encuentro a tu prima Y empiezo a preguntar por ti si no has sabido nada de ti Oye baby, oye mi amor vuelve por favor ¿Sabes qué? Yo te extraño Solo te pido que vuelvas Porque yo sin ti, no puedo vivir Escucha Solo me dejaste baby Solo y desconsolado ¿Y ahora qué le hago baby? Para estar junto a tu lado Ahora yo estoy borracho y loco porque tú me has dejado Solo y abandonado Yo siento que todo se mueve bien rápido Porque tú no estás a mi lado No sé cómo pudo suceder Que tú me has dejado solo y abandonado Y ahora me la paso sufriendo Dime que ese mal Para remediarlo porque la verdad no sé que vaya a ser sin ti Oye baby Que tú me enseñaste a querer Me dijiste también que el amor sí existe Y ahora me deja como si nada Recuerdo que hoy es momento de felicidad Que pasábamos Oye Solo recuerdo también que tú me decías al oído Que eras mía Y que nadie, ni nadie, ni tu padre, ni tu madre Los iba a separar Dime mami que tú eres la medicina La vitamina, la aspirina, la penicilina Que necesito para vivir Porque tomaste la decisión de abandonarme De rechazarme, de manipularme Y solamente dejarme sufriendo por ti Oye ¿Sabes mi amor? Desde que tú te fuiste Me he quedado triste Mi vida no es la misma Solo me dejaste baby Inflict Solo me dejaste baby Baby, 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 baby Para estar junto a tu lado Inflict Viendo por ti Oye ¿Sabes mi amor? Desde que tú te fuiste Me he quedado triste Mi vida no es la misma Mi corazón te extraña Solo te pido Por favor vuelve Te necesito Yo sé que no soy el único Que está pasando por esto Pero tampoco seré el último Mientras tanto Seguiré llorando Esperándote Inflict Yo Pasando por la muerte Racy Racy Ciber Alexander Production San Pedro Perú La Pan Colonia Agricultura Casa número 10 10 10 10